Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana Este espacio De libertad de expresión Y debate De la televisión pública Su amigo Porfirio Muñoz Hoy tenemos A discusión Varios temas complejos Que hay que aclarar Por especialistas de la materia Anda En declaraciones del gobierno Fundamentalmente En las mañanas presidenciales Y en especulaciones De varios tipos Unas con intención política Y otras con intención académica El caso es que hay Cuando ven los dos campos Que se debatan Distintos por su naturaleza Pero que están interconectados Uno es el de los pobres Cuántos pobres hay Aumentaron los pobres Disminuyeron los pobres En lo que va del gobierno Nos dicen que ya aumentaron Otros que no aumentaron Entre las clases medias Es más complejo Porque tiene que ver No solamente con segmentos demográficos Sino con áreas de movilidad social Con costumbres Con valores Ya lo veremos ¿Qué son las clases medias? Pero vamos a comenzar Con el tema De los pobres Primero De acuerdo con un criterio Que llamemos Estándar Que junta las ideas De Inegi De Coneval Yo digo ese par ¿Qué entendemos por pobres? Pobres y pobreza extrema A los que les faltan Satisfactores básicos Y luego De ahí Ir deduciendo ¿Qué está pasando con ellos? Julio ¿Qué entenderíamos Demográfica Y técnicamente por pobres? Yo diría Filosóficamente Conceptual Y antropológicamente Este también Básicamente En una frase Ser pobre Es tener insatisfechas Las necesidades humanas Una o más No importa cuántas Así es Con una que esté insatisfecha En principio hay pobreza El que no ama es pobre ¿Perdón? El que no tiene novia es pobre Por riesgo sin novia Esas los he excluido Sí Este El requisito Si estamos hablando De pobreza económica Así es De la que entendemos Normalmente como pobreza Una o varios Entonces Solo es Por Falta de recursos Oportunidades O condiciones económicas Que esa insatisfacción Se produzca ¿La frontera estaría Por ahí del salario mínimo O más abajo? No Muchísimo Más arriba Por favor Este Porfirio Ni siquiera con los aumentos Recientes al salario mínimo Se acerca Mira La línea de La línea de pobreza Promedio Per cápita Que calculó El Evalúa Ciudad de México Que es el que está haciendo bien Las mediciones de pobreza En México Y digo bien Presumiendo Porque adoptó El método De medición Integrada De la pobreza Que yo desarrollé Este Da Una línea De pobreza Per cápita Mensual De cuatro mil pesos Esto Significa Que un hogar De cuatro personas Promedio Andaría En Cuatro por cuatro Dieciséis mil pesos Sería El ingreso Mensual Mínimo Por persona De acuerdo Con este criterio Déjame darte Cifras gruesas La que yo Conozco De Coneval Es Cuarenta y nueve por ciento De la población O cuánto Es Cuarenta y tres Punto nueve Sí Cuarenta y tres Punto nueve El dato Que dio Recientemente Sobre dos mil Veinte Dos mil Veinte Bueno Pero ese criterio No es del que Estamos hablando El Criterio Del Coneval Es La intersección Sí Pero dime cuántos Perdón Dime cuántos Cuántos Cuarenta y tres Punto nueve Ese es lo que dice Coneval Que es la pobreza Pero no es el concepto Del que estamos hablando No, no, no Es otro concepto Pero ya lo sé ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué porción? Setenta y cinco Setenta y cinco por ciento De la población Es pobre En México De acuerdo Otra vez Al Evalúa Ciudad de México Para dos mil dieciocho Están por publicar ¿Y pobreza extrema? La pobreza extrema La pobreza extrema Entre Coneval Y Evalúa No tiene nada que ver Una con la otra El Coneval Es el que tiene Tres carencias Sociales Este En agua En drenaje En vivienda En salud En seguridad social Tres al menos De seis Sí Manejan Y además ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ideas ¿Tú qué piensas De esto Tán? Porque necesitamos partir De un cierto criterio Común que evalúa La Ciudad de México Que con Eval Para el público Cuando está oyendo Hay que dar Cierta certeza ¿Qué piensas Sobre el tema De la pobreza Bueno A mí me gustaría Un poco Englobarlo A lo que tú Me invitaste ¿No? Para Enlazarlo Con el tema De la población Indígena Que generalmente Pues se Maneja De que La población Indígena Es la que Está Más Dentro del Umbral De la pobreza México Hoy en día Tiene un Veintitrés Por ciento De población Que vive En el área Rural Y de ese Veintitrés Por ciento Es un país Muy urbano De ese Veintitrés Por ciento Los estudios Mencionan Que es Alrededor Del setenta Setenta y cinco Por ciento Que se concentra La población Indígena En el país Fundamentalmente En el sur Sureste Como lo sabemos Esa población ¿A qué se dedica? Se dedica Fundamentalmente A actividades Agrarias Y temporalmente A un trabajo Asalariado Esa es la población Que estaría En el umbral Que maneja Julio Bolvini En términos De la carencia De una serie De servicios Básicos Que serían Lo que El ser humano Desea Y aspira Mínimamente Estamos hablando De escuelas De salud De drenaje De una vivienda Adecuada Etcétera Etcétera Pero ahí no se queda Esa población Migra constantemente A las ciudades Grandes Medias Y a la ciudad De México Buscando Buscando Justamente Acceder A esos Servicios A esos Bienes Que no tienen Posibilidades En el área Rural Sabemos Que hay un Tema De marginación De discriminación Por muchos Factores México Mantiene Una actitud De rechazo Hacia esa Población Y que se sigue Manteniendo Y bueno Por el caso En el caso De esa población Migrante Hoy en día En el siglo Veinte Hay una Defensa De su Identidad Y reconocimiento De su Identidad Lo que cambia Un poco Su imaginario En el caso De las ciudades Específicamente En la ciudad De México Se habla Alrededor De dos millones De personas En la ciudad De México De población Indígena Distribuida En una diversidad De alcaldías Hay unas Donde se concentra Más Y obviamente Comparando Con los accesos En sus comunidades Pues hay accesos De ciertos Bienes En el caso De las ciudades Pero eso No quiere decir Que sea lo suficiente Por lo general Se puede decir Vinculado A este tema De las clases Medias Que está Tan en boga Hoy en día Pues si Consideramos Que la clase Media Se define Por su Incepción Laboral Por sus Ingresos Un poco Lo que está Comentando Julio También es Por su Condición De consumidor De diversos Bienes Y servicios De manera General Podríamos Decir Que si Hay acceso En la ciudad De México A esos servicios Pero Obviamente De manera Muy precaria ¿No? Otro elemento Importante Es que Hay una Mayor educación En esa población Que ha migrado Específicamente A la ciudad De México Sí Tienen más Acceso A educación Y eso Les permite Una movilidad Social Que puede Obtener Un mayor Ingreso Y un acceso A los bienes Y servicios Como consumidor Eso sería Un poco Como en general Si hay Si es una clase Media Pero son Clases medias Precarias En general El ascenso Y la movilidad Pues se debe Mucho al factor Educativo Hay muchos Jóvenes Hoy en día Que tienen acceso A la universidad Aun cuando Sabemos Que la falta De trabajo Y de oferta Laboral Es un tema Al tema Gracias Tania Enrique Vamos a terminar Con el tema Numérico Y luego Vamos a lo Concepcional Obviamente No nos vamos A poner de acuerdo Yo no estoy De acuerdo Que conforme A criterios Internacionales México Tenga 70% La pobreza La pobreza Es poco más Poco menos De la mitad De la población 41.9 47.2 Por ahí Bueno Esa es tu opinión Por fin No la pongas Como que si fuera La verdad Absoluta Bueno Es una idea Por eso es tu opinión Sí Eres una opinión La tuve Ya la conoces Poco informada Porque no eres No has estudiado El tema a fondo No Bueno Estoy dando una opinión Contrasta Está bien Loco a la mía A ver Enrique ¿Cómo están? Muy buenas Miren Yo creo que sí Es importante Aclarar Algunos elementos Que el doctor Julio Nos comenta Y efectivamente Si nosotros Primero construimos Un concepto Tratamos de Armar un concepto De pobreza Debemos de entender Que Es la población En condición De pobreza Aquella que se encuentra En una situación De carencias ¿No? En general Es un concepto Muy grande Muy amplio Ahora ¿Carencias de qué? Y es aquí Donde precisamente Difieren Las diferentes Construcciones Metodológicas Para medir La pobreza Sin embargo Es muy interesante Que como dice El doctor Julio Dice Bueno nosotros Tenemos una estimación Del 70 75% Si uno Compara esos números Con la Con los números Que tiene el Coneval En términos De población En carencia Y que También denomina No sé Como Población vulnerable Ya sea por ingresos O carencias Los números Se aproximan Bastante ¿No? Andan también En alrededor De ese 70% La diferencia La diferencia está Precisamente Como dice el doctor Julio En la forma En la cual Se caracteriza Por parte De una institución O en la cual Conceptualmente Tú construyes Este concepto De situación De pobreza Si es una situación De pobreza En la cual Tienes al menos Una carencia En cualquier dimensión Pues entonces Estamos hablando De ese 70% Así es Así es Entonces Si nosotros Construimos Un concepto De pobreza En la cual Como decía Aceptadamente Araceli y Damián En alguna ocasión Tienes que pecar Dos veces ¿No? Es decir Carente por ingreso Más carente Por Este Carencias sociales Pues entonces Estamos hablando De los números Del Coneval Que aproximadamente Son del Cuarenta Cuarenta y tres Por ciento Si no mal recuerdo La última mención Cuarenta y tres Punto nueve Para el dos mil veinte ¿No? Entonces Si hay elementos Interesantes En la construcción De este concepto De pobreza ¿Sí? ¿Cómo concebimos La pobreza? ¿No? Este A ver El tema conceptual ¿Cómo la concebimos? Es la pregunta Sí Y es En general Y en principio Como lo decía El doctor Julio Y lo cual Coincidimos Es una situación O condición De carencias ¿No? Eso es pobreza ¿No? Ahora De ahí Lo que comentaba La doctora Tania A mí me parece Muy muy interesante Y creo que Que ahí sí Puede haber consenso ¿No? En términos de ¿Qué es la clase media? A veces Pareciera Que son dos conceptos Que se contraponen Pobreza y clase media Pero en realidad No lo es tanto ¿No? Sino que uno Responde a cierta Construcción Conceptual Sociológica Y una categoría Muy aceptada Este General Que es la pobreza Y la clase media Como bien dice La doctora Pues Responde A una construcción También sociológica Y antropológica Que ya mencionó Según patrones De consumo Según ubicación En la distribución Del ingreso ¿No? Según Condiciones Sociodemográficas ¿No? Niveles educativos Patrones De comportamiento Social Etcétera Es una construcción Más compleja Digamos Que la de pobreza En términos Conceptuales ¿No? Y entonces En realidad Podemos tener Y como nos dice La doctora Población De clase media Empobrecida O carenciada ¿No? Si queremos Utilizar un Un concepto Más Este Más En términos Del Coneval ¿Qué pasaría Con toda la población Que por ejemplo Coneval Ubica como Vulnerable Por ingreso ¿Sí? Pues es población En pobreza Por ingresos ¿No? Entonces Entonces Ahí tenemos Nosotros Cierta población Que no tiene Carencias sociales ¿No? Bajo las definiciones Específicas De la ley Pero Que podríamos decir Son clase media Porque tienen Cierto nivel educativo Porque Tienen casa propia Tienen condiciones O sea Sin embargo Su nivel de ingreso No les permite Acceder A ciertos benefactores En los mercados ¿No? Entonces Yo creo Que por ahí Podríamos ir ubicando Algunas cuestiones Que nos pueden orientar En esta discusión ¿No? Y pensar Que son Categorías Pobreza Clase media Construcciones Teóricas Que no se contraponen Y que En los hechos Cuando uno ve Los números Y las condiciones Y los indicadores Sociodemográficos Nos pueden dar Una explicación Más general De la situación Del país Yo quisiera Que no nos Enredáramos En el tema De los números Porque en el fondo Lo que estamos discutiendo Son conceptos Y cuestiones Y cuestiones Políticas Del país Concedo Lo que dice Julio Lo que tú dices También 70% Tiene alguna Carencia Eso Porque es Multifactorial Y bueno 49% Tiene más Carencias Y así Bueno Dejando eso A un lado Yo quiero decir Como dijo Tania Que es un tema Antropológico Absolutamente Por ejemplo Yo en todas Mis biografías Y autobiografías Digo que vengo De una familia De clase media Modesta Que sería Clase media Baja Clase media Modesta Media Media Y media Porque mis padres Eran profesores De educación Primaria Pero hubo épocas Por distintas razones Que se perdieron Ingresos El padre Profesor de educación Física Trabajaba En escuelas Particulares Y de repente Quiso hacer Un sindicato Y durante años Se quedó Sin empleo Pero no pasamos No bajamos A clase Pobre Porque teníamos Otra formación Otro tipo De educación No es que Tuviéramos Los ingresos Esos bajan Pero no bajan Necesariamente A la clase social No es solamente El ingreso Son muchísimas Cosas Bueno Entonces Yo voy a preguntar Afirma el Ejecutivo Federal Que en De época De este sexenio Los dos últimos Años Ha aumentado La Disminido La pobreza Otros Dicen que ha aumentado Aquí hay dos criterios Uno Uno El porcentual Y otro El lento Obviamente Si la población Ha aumentado Pues también Hay más pobres Que antes Pero ¿Cuál es el porcentaje? ¿Qué podríamos afirmar Dentro de este debate Que está En la discusión Pública? ¿En este sexenio Ha aumentado O ha disminuido La pobreza? Según Cualquiera Que sea Bueno Es evidente A todos Aparentemente El único Que no lo ve Es el presidente De la república Que Con la pandemia Y el confinamiento Mucha gente Se quedó Sin empleo Sin ingresos Y que eso Necesariamente Aumentó La pobreza Y esto Lo confirman Los datos Del Inegi Que capta ingresos Y capta gastos Los gastos Cayeron Estrepitosamente Los ingresos También cayeron Entonces hay Empobrecimiento Este ¿Cuál Son los datos? Los encargados De medir La pobreza En el país Es El Coneval A nivel Nacional Y En Nivel local Es el Evalúa Que también Calcula Los datos Nacionales Para comparar Cómo está La Ciudad De México En relación Con el conjunto Del país Y las otras Entidades federativas Entonces Ambos El Evalúa Todavía no da sus datos Los va a dar En unos días Seguramente Están En el procedimiento De cálculos El Coneval Ya sacó Sus datos Hubo un aumento De la pobreza Más bajo Del que Muchos Esperábamos De dos puntos Porcentuales De cuarenta y uno Punto nueve En dos mil Dieciocho A cuarenta y tres Punto nueve Que en términos De población Significa pasar De cincuenta y dos A cincuenta y seis Millones de personas En pobreza Esto ya dije Que está subestimado Si nos vamos Con los datos De Como lo decía Muy bien Enrique Contamos Lo que Tramposamente El Coneval Le llama Vulnerables Como pobres Como carenciados Entonces Estamos hablando Que pasó De noventa y cuatro Punto cinco Millones De personas En pobreza A noventa y seis Punto nueve O sea Un aumento De dos millones Y cacho De personas Y un porcentaje Muy parecido Este Porque Es muy importante Tomarlo en cuenta Indicadores Como educación No Fueron Afectados Por la pandemia Se toma La Educación De los adultos El que ya tiene Secundaria completa Ya la tiene Y el que tiene Universidad Ya la tiene Y no se la quita Nadie más que la muerte Entonces Las carencias sociales Tienden a ser Inerciales Y no Y no reaccionan Ante crisis Tan severas Como la del año pasado Pero la carencia De ingresos Si se fue Para arriba Hay un renglón Del propio Coneval Que se llama Población con ingreso Inferior A la línea De pobreza De ingresos Y eso aumentó Y eso aumentó De cuarenta y nueve Nueve La mitad De la población A cincuenta y dos Punto ocho Tres puntos Porcentuales Que en una población De ciento Casi ciento treinta Millones Estamos hablando Como de cuatro millones De personas Más En pobreza De ingresos Esa es el Esa es la realidad Y no hay No tiene ningún sentido Negarla Si me permites Decir algo Sobre la clase media Porque ya Por favor No Por favor Libéreme Bueno La clase media Según los neoliberales Medidores de pobreza Así les llamo yo Son todos los que no son pobres Ergo Si a cuarenta y Tres punto nueve por ciento Le quitamos El resto de la población Es cincuenta y seis punto uno La clase media Y alta Ahí estaría El poquito De la clase alta Esta es una visión falsa Ahí Diciento con Enrique La clase media Empobrecida Se vuelve pobre En mi opinión Se vuelve carenciada Esos son los que votaron Por Hitler La clase Pobre Media Alemana Que se empobreció Por la crisis Después de la primera guerra mundial Fueron los que Se fueron al fascismo Y votaron por Hitler Este Son Muy peligrosas Las clases Medias Empobrecidas Porque se Llenan De Odio Y votan En contra De De los gobiernos existentes Y buscan Gobiernos duros Etcétera La clase media Según datos De Evalúa Que en mi opinión Son los correctos Para 2018 Que son los datos Más recientes Que tengo Significan El 13% De la población Nacional Y la clase alta Es solo El 2.2 Este Esto a mí me parece Lo correcto Hay un Entre los pobres Y la clase media Hay un estrato Que le podríamos llamar Nosotros le llamamos Con satisfacción mínima De necesidades Son unos No pobres Que todavía No llegan A clase media Porque están En el borde Casi Están a la orillita Del río Este Y entonces 12.8 Y 2.2 De la clase alta Son 14 15% Este De clase media Y alta Y los El resto De estos que están En satisfacción mínima Da el total De 28% De no pobres Según Él Evalúa Según Lo que El propio Enrique Maynor Acaba de decir Son El renglón De lo que Coneval llama Población no pobre Y no vulnerable Que sería la clase media Y la clase alta Serían El 23.5% De la población Nacional Es decir México Es un país De pobres Las tres cuartas partes Clase media Este De ese 25% Que queda Pongámosle El 20% Clase media Y otro 5% De clase alta Y entonces Estamos hablando De 29 millones De personas Que están en esas Clases media Y alta Y la clase media En total Para el Para el Evalúa Sería un total De 16 Millones De personas Las que están En la clase media Bueno ya estamos De lleno En la clase media Yo intervendré Brevemente La clase media Crece en los Burgos Hay este libro De Sombar La burguesía Le bourgeois El burgues Es aquel Que nace En el burgo En una sociedad Feudal Donde hay El amo Y el esclavo En la revolución Frascista Es el tercer Estado Es el que Trabaja En la ciudad El que tiene Empleos Una sociedad Con más Desarrollo Y aquellos Pequeños Propietarios Que avanzaron En torno A los Castillos Entonces En Desde la edad Media Hasta la sociedad Industrial Fundamentalmente Fuerte Sanado Fue clase Obrera De más Calificación Que hizo Un colchón Entre la clase Alta Y la clase Baja Consideradas Gruosamente Yo sí Insisto En que es Un concepto Antropológico Tú Das Vuelta A la esquina Te caes Bajan Tus ingresos Que tienes Que pagar Medicinas Que no tienes Entonces Por esa Ruptura De pierna O de espinazo Pasas de clase Social No es así No Pasas de ingresos Clase social Es un concepto Cultural Por cierto El primer sociólogo Mexicano Estudió Fue Pepe Durreaga Y él tiene Una gran Inteligencia Sobre esto Porque se refiere A la colonia Estamos hablando De México Las castas Se convirtieron En clase Baja Había El español El criollo Que de todas maneras Era con El español Que llegó A ser Un 5 7% De la población Y todo El mestizaje Las castas Que eran 36 Se convirtieron En clase Media Baja Y algunos Tornaron La pobreza No estoy hablando De números Porque el tema Es político A ver Yo no Por Que se quema Esta casa Que es el único Patrimonio Paso A la clase Proletaria Por tener Alguien Que me preste Estoy en Seguro social Hay criterios Que dicen Que tener Un seguro Social Al tener Una Una computadora Y tener Traje Saco Y corbata Las señoras Bolsa Te cambia De clase Social Simbólicamente No es eso No estás sujeta A accidentes Sin una Cultura Que tú lo dijiste Perfectamente Bien Lo educado Nadie me lo quita Eso ya no puedes Cambiar Y es un factor Muy importante Si tú eres doctor En ciencias Aunque se te Rerumbe la casa Y seas Totalmente Carencial Eres un cuate De clase media Pero amolado De clase media Alta Pero quebrado No se explique Que bueno El señor Presidente Habla de clases Medias Aspiracionistas Y a ellas Les echa la culpa De derrotas Electorales ¿Qué tiene esto De cierto Tania? Oh Concluimos Contrariamente A que todas Las clases Medias Son Aspiracionistas Porque están En ese sector En el que Como tú dices Si caen Son muy peligrosas Y ya Quitaste el caso Alemania Y si suben Son muy prometedoras ¿Qué piensas tú De esas clases Medias Ambicionistas? No a revistas Que es otro problema Morenos que se sienten blancos O que se pintan el pelo para ahí ¿Qué piensas tú Como antropóloga? Bueno El tema de aspiración Tienes varios sinónimos Tiene El deseo La esperanza Que las personas tienen Respecto A mejorar La calidad de vida Eso es Claro Si seas aspiracionista Pues tienes un deseo Y aspiras A tener una mejor educación Un mejor acceso A la salud Que no se te mueran Por cualquier enfermedad La familia Etcétera ¿No? Creo que ese tema Aspiracionistas Lo han convertido Políticamente En este momento Muy negativamente De manera negativa Y yo no creo Que sea un concepto negativo Todo el ser humano Pues aspira A algo Dependiendo de sus intereses Su medio Su contexto Su historia Su identidad Y el caso De los indígenas Para Posicionar este tema Un poco En el caso mexicano Pues claro Que tienen aspiraciones El tema De la migración No solamente Es un tema De ingreso Si es verdad Pero también Es un tema De aspiración En un mundo Globalizado Hoy día Donde no podemos Ocultar Que hay un montón De elementos Que la cultura Es porosa Y la gente Tiene acceso A ello Y desea Pues una cantidad De bienes Y servicios Dependiendo De la individualidad Y su contexto Pongo Dos ejemplos De acuerdo A los datos Que se manejan Y siempre Hay que tomarlos Con mucho cuidado El tema De la migración Sobre todo En los estados Del sur sureste Se está dando Un fenómeno Que no solo Los que hablan español Están migrando A Estados Unidos Sino también Los que solamente Hablan Su lengua Y es en Estados Unidos Donde aprenden inglés Y a veces necesitan Traductores Específicos Para que los Estadounidenses Les entiendan Qué es lo que Está sucediendo Cuando son ilegales Pero evidentemente Ahí hay un tema De aspiración También De deseo De mejorar Y de Tener ese ingreso A través de las remesas De apoyar A la familia Para que esa familia Mejore su situación Y tenga aspiración Ir a la escuela Tener un mejor trabajo Porque en general La inserción laboral De los indígenas O de albañil En los centros urbanos O en el sector informal Yo creo Yo creo que un menor Índice De población Se inserta En una actividad Laboral Más formal Dependiendo del grado De educación Como dice Julio Eso nadie te lo quita Tenga secundaria Primera universidad Es decir El tema aspiracionista Pues es algo Que siempre ha estado En el ser humano Llamémosle lo que quieran ¿No? Ahora si Se está manejando De manera Negativa Yo creo que es por intereses políticos Evidentemente Ya se dijo Y es verdad Hay sectores En la clase media No todos Esta clase media Tan elástica Que es Que se puede decir Muchas cosas No todos Son con poca conciencia Sobre las cuestiones políticas O el medio ambiente O son individualistas Y no les importa El análisis político De lo que pasa en el país Y bueno Sabemos lo que ha pasado En Europa De que esas clases medias Por ese odio Y rencor De no poder acceder A esos otros bienes Y servicios Logra votando Por una Por el fascismo Como ocurrió En Alemania Pero también Existen otras clases medias Que si Al tener acceso A la educación Les permite ser también Críticos Y formar parte De una sociedad Que cada vez Cuestiona más Que critica más Y que es Más consciente De que ya no De que es De que es un ciudadano Más globalizado Y que tiene Ciertas responsabilidades Creo que hay Una combinación En este sentido Que no se puede Generalizar Y decir Ah Las clases medias Son aspiracionistas Son reaccionarias Etcétera 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 Como lo dijo Porfirio Esa es La percepción Desde el punto De vista Antropológico Hay una aspiración Sí Un deseo Sí Una utopía El tiempo va corriendo Haré una observación Para que los tres Puedan hablar Antes que termine El programa De la clase media Han surgido El 90% De los transformadores En la historia El tercer estado De la revolución francesa Es de clase media Cuárez Porque era pobre Pero después Casa con Margarita Maza Se volvió De clase media Ricardo Flores Magón Miguel Hidalgo Era clase Media alta Este Morelos Era clase media Baja Todos Sin excepción Los personajes De la reforma En México Son de clase media El único excepción Es Francisco Madero Que era hijo De la familia Agro y Con la industrial Más rica De México Es una excepción Todos los héroes De la revolución Son clase media Baja A clase media Alta Entonces Es eso Zapata Zapata era pobre Era compresión No Fíjate que Zapata Era capataz Era clase Fíjate que también También mandaba Zapata También Traje Nada más Velo No era de los Indígenas que se ven ahí Era elegante Para su Su contexto Claro que sí El más elegante De todos Y Pancho Villa Como cuatrero Si era de clase media Alta Y hasta alta Recibía ingresos Monumentarios El general Cárdenas Si viene De una gran pobreza Se ve cuando Es jovencito Pero en fin Clases medias Lo que pasa Es que tienen Distintas ideologías Y como tú Según las épocas De la historia Después del caso Alemán Viene el caso Europeo completo Que es el Frente Popular Las clases medias Más que clases Obreras Son frente Popular Y la socialdemocracia Los obreros Se le dispersaron Pasaron a ser Clase media Los socialdemocracias Están formadas De intelectuales Fundamentalmente De profesores De técnicos Medios Los cuadros También Los cuadros Del ejército Hay cuadros Altos Los generales Clases Y oficialidades Las clases Son las clases Medias Y para abajo Son los soldados Las clases Medias Son los cuadros Los cuadros Del ejército Los cuadros De las empresas Los cuadros Del sistema Educativo Es lo que es Entonces Vamos a dirigirnos Hacia algunas Conclusiones En México La antropología No dice No dice Quien es El color De la piel La antropología Dice que es Una forma De convivencia Humana Desde Alfonso Caso En donde La vida Comunitaria Es lo que Define Este La pertenencia A una comunidad Indígena Bueno ¿Tú qué piensas De todo esto Enrique? Del aspiracionismo De las clases Medias Bueno Malo Regular Yo coincido Bastante Con Tania En ese Sentido A mí lo que Me preocupa Es de que Tratemos De describir Las condiciones Sociodemográficas Económicas De la población Mexicana Dividida en Pobreza No pobres Clase media Etcétera Con categorías Éticas Y morales Del comportamiento De las personas Y de cómo Asumen Su condición Con respecto A los demás Si son aspiracionistas Egoístas Etcétera Realmente No tiene Mucho sentido Más que El sentido Como bien Marcas Político ¿No? El sentido Político Que lleva Y efectivamente La clase La clase media Tiene su origen ¿No? Este Ubicado En esos pequeños Propietarios Pero se va Diversificando A lo largo De la historia Actualmente Nosotros Universitarios Mis compañeras Y compañeros Universitarios Este Somos profesores Medianamente Vivimos bien ¿No? Podemos considerarnos Como clase media 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 Sí Como clase media 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 O media Alta No Media Media Y no necesariamente Y no necesariamente Se es Egoísta Pues ¿No? Hay un Un gran compromiso social Y tú ya lo mencionabas Porfirio Es La clase Donde surgen Las ideas Los cuadros ¿No? De los movimientos Sociales Etcétera Donde surge Este concepto De progresista ¿No? Este Y de querer Mejorar Las condiciones Sociales También están Las otras Manifestaciones Que tampoco Se las podemos Negar ¿No? Hay una clase Media Que es Más orientada Digamos A una aspiración Económica Sí egoísta También ¿No? O sea Pero es una clase Que como te digo Muy difícilmente La puedes caracterizar Solamente Por una cuestión Económica Aquí es muy interesante Este doctor Julio Que valdría la pena Discutir ¿No? Cómo ubicamos A la clase media ¿No? Yo creo que Que sí es Muy rico Esa discusión Será muy Muy interesante En su momento Entonces Yo coincido En que sí Hay una aspiración Y muy interesante Esto de la De la aspiración Porque si hablamos Incluso de la población En una condición De pobreza Más extrema Aquella de los Primeros Deciles Nos dicen Algunos Que estudian La movilidad Social Que esa clase A pesar de que Aspire Tiene muy pocas Oportunidades De salir De esa situación ¿No? Y aquí es muy Importante Dos cosas Este Que creo que vale La pena Recalcar Uno En términos De cómo Ubicamos Y medimos La pobreza Si nos referimos A indicadores O condiciones Que son estructurales O que son Eventualmente Este Condiciones económicas Por ejemplo En la cual Cae la población La población Como decías Porfirio Si en algún momento Tu ingreso Disminuye No vas a perder Tu nivel educativo Ni tu Ni tu placer Por la lectura ¿No? Ni tampoco Vas a A perder Ciertas condiciones Que te van a permitir Tus redes Incluso ¿No? Tú mencionabas En un momento Dado También Las redes Que se generan En el contexto Social Te permiten En un momento Dado No estar En esta condición Donde población Que nace Crece Y se reproduce En situación De pobreza Muy difícilmente Puede salir De ahí ¿No? Entonces Yo creo que es por ahí Donde tendríamos que ubicar Precisamente Los conceptos Y salir un poco De la discusión Política Esta política De la que comentas Porfirio Pero sí Ver Que se requiere Política Pública ¿Sí? Para que Se pueda Desarrollar Crecer Y sostener Una clase Que no tan solo Es términos En sí misma Una Una condición Aspiracional Sino que también Por ejemplo En el caso De México Uno de los principales Sectores de la población Que contribuyen Al erario Al erario En general ¿No? Que produce Los impuestos Bueno miren Por ejemplo Aquí está Un mitin No sé si lo ven Más de cerca A la mitad Son clase media La tradición Democrática Se hizo Con clase media Fundamentalmente Así es En la universidad Porque nosotros No teníamos capacidad De transportar La gente Camiones Entonces la gente Más pobre No podía llegar Sino el campo Fue una manifestación Progresista De la clase media Que por lo tanto No tenemos ahora Derecho a criticar Es lo que llevó A la tradición Democrática En México Aquí la fotografía Es innegable No lo sientas Así Julio Tú estabas En el mitin De la universidad Yo creo ¿No? Yo estuve En el movimiento Estudiantil Del 68 Y puedo decir Muy orgullosamente Y estuve 40 días En Lecumberri Preso Porque yo era Miembro del Consejo Nacional De Huelga Y cuando invadió El ejército ¿Por qué facultad? Me atraparon Y yo era clase media Efectivamente Y vivía De una beca Que me daban En el Colegio De México Para estudiar Una maestría Era Autosustentado El movimiento Estudiantil Es una de las Primeras fuerzas Que dio lugar A esa transición Democrática Que tanto remarcas Y hay que decirlo Andrés Manuel Llegó a la presidencia Gracias a la clase Media Que fue la que Transformó El sistema Autoritario En un sistema Que permitía El juego Democrático Libre Y si está Si hubo votos En contra Que si hubo En muchos lugares Como en la Ciudad De México En contra De la 4T De la clase media Es porque El votante Siempre actúa De acuerdo A cómo le va Durante el gobierno Que lo encabeza Y durante estos dos años La población Ya lo vimos Se empobreció Perdió su trabajo Se enfermaron Murieron sus familiares Y el voto De castigo Es por eso Y no es solo En la clase media Es también Entre los pobres Hubo voto De castigo En todos Los estratos Sociales Y en todas Las regiones Del país La clase media La podemos caracterizar Además Del concepto De pequeña Burguesía De Marx Es central El pequeño empresario El trabajador Por cuenta propia Que contrata A dos o tres Que le ayudan Es O Lo podemos caracterizar En términos De la jerarquía En las grandes Empresas O las grandes Establecimientos Entonces La clase media Da órdenes Y recibe órdenes La clase baja Solo recibe órdenes Y la clase alta Solo da órdenes Sería otra manera De entender Las clases sociales Tienes razón Porfirio La clase social No es lo mismo Que estrato Los datos Del Evalúa Dicen Estrato medio No dicen clase media Lo que se está clasificando Cuando se usan Indicadores Sociodemográficos Y económicos Es el estrato No la clase La pertenencia De clase Es la que no se pierde Cuando uno se empobrece Se sigue sintiendo Clase media Aunque tenga Un nivel de ingreso De pobre Y por eso viene La ira Porque no estoy Estoy viviendo De acuerdo A mi pertenencia Pero objetivamente Y visto Externamente Su situación De clase Que es el otro Concepto Al de pertenencia De clase Es de pobre Si se empobreció Aunque Él se siga sintiendo Este Y entonces Y entonces Harían Los gobiernos De la 4T No solo El nacional Sino los estatales En atender A la clase media No solo No la están Desatendiendo Sino la están Insultando Nos están diciendo A todos los Académicos Del país Que somos unos Inútiles Y unos privilegiados Nos están Despreciando No oyen Nuestras voces Entonces Si estamos Muy Enojados Con la 4T Porque Ha despreciado A la clase media Que recuerde Morena Que la clase media Es la que decide Las elecciones Si se va A la izquierda O se va A la derecha Es la balanza Es el fiel De la balanza Y puede Decidir Las elecciones Y puede Decidir El referéndum Revocatorio Que tienen Problemas Ahora Gracias Tengo que tener El programa Dándole la palabra Tania Bueno Primero Lo que dijiste Al principio Por eso La frase Popular Más Tiene el rico Cuando empobrece Que el pobre Cuando enriquece Porque te quedan Las costumbres Y aunque no te agarra El reloj de pulsera Todavía lo sacas Bueno Pues Si hay un Desarrollo De la clase media Y se Considera Que la clase Popular Está Masificada Y es Controlable A través De Dádivas Sectorializadas Entonces La clase Popular Irá más cerca Donde vaya La clase media ¿Tú qué piensas Tania Vis a vis La mitad De un mandato De un sexenio En los términos Políticos Que lo ha planteado Julio Con toda razón Para cerrar El programa A ver No te entendí Adecuadamente La pregunta Repítemela Por favor Pues te digo ¿Cómo ves lo que dijo Julio? Si el dictador Lo que plantea Al respecto De esta Manera De calificar Que tiene a la clase media El actual gobierno Y cuando esto ocurrió Algo que me vino A la mente Es justamente Lo que comentas Tú Porfirio Es decir ¿Cómo ignorar? ¿Cómo No tomar En cuenta Bueno Es un manejo Evidentemente Político Lo que se está haciendo El aporte De las clases medias En general En la historia Y negar Ese aporte Y que en gran parte Se debe Al acceso A ciertos bienes De servicio Y fundamentalmente A la educación Entonces Es la conclusión Del programa Y tendremos Otros Para ir Determinando La incidencia De los estratos Sociales Que no clases Y de las clases Que no estratos En la vida Política Del país Les agradezco Su presencia